¿Temas para hoy? No, es como para ver de qué vamos a hablar. Tenemos de temas, porque no está Javi y él es el que nos da los temas. Tenemos el temas Turbas, el temas Tuerso, el temas Cado. Creo que empecé muy fuerte con el Turbas. ¿Tú dejaste la vara muy alta sobre el chiste del Yakult, eh? Para los que no vieron el show de la semana pasada, pues véanlo, ¿no? Porque estamos en un Ceno Show con sabor a Pupcast, ¿no? Aquí con el Monkikikaki y yo, David, dice y Ali. Sin música de fondo. A ver, vamos a poner música de fondo. Este, salimos saliendo del culo, como siempre. Híjole, sí, me voy a tener que poner aquí un montón de cosas. A ver, este, show alfa, fenomenoide, música show, copiar, y nosotros ya estamos grabando, ve nomás, fodongueando, fodongueando, ando. Creo que nadie ha recibido a alguien en pantuflas y en pijama cuando invitan a una carne asada o a una comida. Siempre hay alguien que llega temprano y tú lo recibes en pijama. ¿Yo? Es lo mismo. No, pero en general... ¿Yo? ¿Cuál? Yo me he visto temprano. Ajá. Ay, es que nada se copió. Ay, Dios mío. Spoiler noide. Spoiler noide, no sabemos lo que estamos haciendo. Copiar, este, stream show humanos. Pegar. Show. ¡Boom! Cortinillapalusa. Bienvenidos a un nuevo Xeno Show. Ahora sí, este es el Q. Todos allá en sus casitas van a estar viendo toda la paja, no importa, es divertido. Nada más son dos minutos de idioteces y fracasos. Estamos aquí con el Monkey Cookie, a.k.a. Gorras, a.k.a. Puff, Papucha. Yo, David D.C. Alien, esto que es un... Y pues vamos a empezar hablando de... Yo sí traigo un tema muy vibrante ahorita, porque se día, por primera vez en mi vida, se día la presión social y corrí... Ah, yo ya sabía que... ¿Qué vas a querer hablar? Corrí a apartar mi username en... ¿Qué opinas? Freds. ¿Qué opinas? Pues yo tiene sí que no uso Twitter, entonces realmente no tengo como mucho este... Incluso... Aparte se refleja mucho a lo que pasó con Vero allá por el 219, 218. ¡Vero! Está usando Vero y Vero. Y Vero es primero. Y compartamos, pero salía... Y Vero fue primero, pero tantito se sale de que llegan los... ¿Cómo se llaman? Los términos y condiciones de compartancia. Sí. Más que nada con los ilustradores, ¿no? Que nos movemos un poquito en ese... En ese tinoj. Que estás cediendo prácticamente todos tus derechos, ¿no? Para que se comparta, para que se distribuya, se altere. Y pues eso es lo que genera como el ruido más grande para la comunidad de ilustradores. Gente que genera contenido, pues está canijo. Pero a mí se me hace exactamente Vero 2.0. Va a haber hype. Que se me hace noble, entre comillas, la... Todavía existe. El motivo por el que la gente lo está adoptando, que es abandonar Twitter. Y abandonar algo de Elon. Sí. ¿Pero? Ajá. Existe. Pero pues ¿cuánta gente lo usa? No, pues... No me acordaba, eh. La gente no lo usó... ¿Cuánta gente no lo usó un mes? Diciendo que era el reemplazo de todo lo que usábamos en esa época. Entonces, probablemente pase lo mismo. Sí. Yo la verdad siento que a... Me gustaría que reemplazes. Ajá. Te gustaría. ¿Qué? 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 Tiene que reemplazar a Twitter. Porque pues Elon Musk me cae en la punta de él. Aquel. Pero es Zuckerberg, ¿no? Y pues sería lo que hubiera como otra cosa. Ah, no. Sí, es Zuckerberg versus Elon Musk. Pero los dos. Los dos son medigaditos. Sí. No, y aparte creo que querer darle como humanidad a la corporación está canijo. Sí, no. Porque pues al final ya es un negocio. Entonces. Yo sí la neta le auguro un buen camino. Porque la neta creo que le sacaron a esta madre como en un punto importante en el que pues toda la gente se está justamente quejando de Twitter. De que les cobran por la palomita, de que pasaron cosas fuertes como de que la cuenta de Nintendo oficial subió un Mario pintando pito y cosas así. O sea, que no era la cuenta oficial. Pero cualquiera ya podía ser la cuenta oficial de lo que fuera. O sea, en realidad la llegada de Elon a Twitter no hizo más que desbalancear el imperio que tenían fuerte o no. Y como que aquí supieron justamente meterse y que lo estábamos hurgando en la semana, Abby y yo. Y que pues vimos, ella que es más tuitista, vimos que pues básicamente es exactamente lo mismo, pero bonito. Y por ahí yo creo que también puede agarrar buen público. Porque es como de a todo lo que venía pidiendo o lo que ya me habían quitado de mi plataforma está acá. Y además tiene integración con otras redes sociales que uso, ¿no? De Instagram y Facebook. Aparte este ecosistema es importante hoy en día, ¿no? Para la gente que comparte cosas. La integración con todas las redes que tienes es lo primero que buscas para que tengas la capacidad de no estar haciendo 500 posts, ¿no? Y nada más con uno lo distribuyes. Yo que le he metido ahí unos billetillos, algunas ilustraciones que he subido últimamente a Instagram. Pues yo quiero ver cómo funcionaría ahí de que te lo distribuya, ¿no? De que pones un posteo y te lo pone en todas partes y le da visibilidad. O sea, es un arma de doble filo con los ilustrantes graficosos. Porque, pues, si bien estás cediendo tus derechos y además estás pagando para que estas plataformas les den difusión a algo que ya es de derechos compartidos. Pues, este, al final del día sí ayuda un poquito como para impulsar carreras, siento. Como más que nada para... No, sí, al final del día, pues, es justo lo que dices. O sea, al fin, es una ayuda, es extra, pero también entra como en un punto de casi guerra de consolas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es como bien absurdo querer poner a pelear cosas contra otras cosas. Igual esta sirve bien, o sea, sirve mejor que Vero y le da chance a la gente de poder compartir sus materiales y tener un mejor alcance. Que realmente también es algo que pelea mucho el ilustrador, ¿no? En Instagram, que ya está shadowbaneado, que el alcance no es el mismo, que quién sabe por qué el algoritmo los relega muy cabrón. Porque, pues, Instagram está queriendo pushar o... No sé si ya pararon, pero quería pushar por los reels para hacerle competencia a Instagram. Entonces, te estaban obligando casi, casi a postear reels y, pues, la gente no quería. Otro hallazgo que también tuvimos así como platicando de ese tema fue como de... Ah, no, mira, es que no me gusta tanto esta madre porque se parece mucho a Twitter. Y ya fue como de pensar, bueno, es que en realidad Instagram, que lo están marqueteando más como que es de Instagram el mame. Instagram es famoso porque ha estado copiando muchas de las fórmulas que han pegado en los últimos años y las han adaptado a su manera, pero como que se han sabido posicionar. O sea, si bien los reels no van a tener o no tienen todavía el impacto que tiki-toki, pues ahí están. Y, este, y muchas veces, pues, si ves el copy-paste de TikTok y es como de, ah, bueno, pues si nos van a ocupar de mirror de TikTok, pues, ni pedo, ¿verdad? ¿De qué estamos? Estamos. Este, pues, también las historias, cuando metieron las historias a Instagram, que esas madres, pues, eran Snapchat. Y Snapchat, pues, se terminó por morir. Los filtros que tenían también en, este, en esas mismas historias, que ya las podías usar también en las, este... Digo, en Snapchat, que ya los podías usar en, este, en Instagram, pues, también fue un, fue un tema, ¿no? Y, pues, ahora con, con Twitter, la neta están haciendo leña del árbol madreado. No digo caído, porque, pues, siento que todo es muy apresurado. Pero están aprovechando el, el punto bajo de este carnal para, para quitarle terreno. Sí, sí, pues, sí, nada más resta ver qué tal se desempeña. Sí. O sea, yo creo que me vaya a emborrachar la red esta, porque no soy tanto de, yo hoy me voy a, yo hoy me voy a comer un cereal y le voy a poner leche de soya y, y dos de azúcar porque me gusta. O sea, ahorita estoy viendo mucho como de, ¿qué onda, banda? ¿Qué se hace en esta red social? Soy nuevo. Segundo día en esta red y todavía no sé qué poner. Upsi. Y, o sea, yo también hice eso. Fue como de, ahí va un dibujo para estrenar esta madre y, pues, publicarlo. De, 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 de Axel. En Instagram, sí, exacto. Vayan a verlo, amigos, síganme ya. Háganme famoso. Este, pero... Háganme famoso. No, 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 desde Twitter nunca, nunca fui muy tuitista y, pues, no sé qué vaya a pasar con esto. Digo, también el, 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 el principal aliciente que tienes es de que cuando llegas a The Reds, no llegas en cero sin empezar a buscar las cuentas que te interesan y no sé qué. Es como de, ¿quieres seguir las mismas madres que sigues en Instagram? Sí. Y, y ya, te, 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 como que te traslada toda la misma gente, cuentas, marcas, etcétera, a The Reds. ¿Meta? Y ya, ahí las tienes, ¿no? O sea, ya no empiezas de que, ay, segundo día en esta madre y tengo cinco seguidores. Gracias, amigos, cinco seguidores. Este, los amo, ¿no? Oye, ahorita, ya es un seguidero de personas. Sí, de que ya llevabas como el precedente de Instagram. Por eso te digo que siento que le va a ir bien porque como que supieron, supieron dar esa estocada en el momento justo, siento. Resisto, sí. Sí, no, si hubieras sido en cualquier otro momento, olvídate. Y, pues, se pierde. Pero, pues, a ver qué tal. Pues, de aquí para adelante, ¿no? Es de meta, parece. Sí, es de, pues, de Facebook. Sí, de azúcar, ¿verdad? Ajá, pero todo se ve muy Instagram. Por eso te digo que, como que también siento que están marketeando todo para allá porque, pues, Facebook ya también está dando sus últimas. Sí, en total. Sí, en total. Sí, en total, ¿qué más? Yo todavía lo reviso diario. Es como mi periódico de la mañana. En vez de abrir así el Universal, abro el Facebook, una estroledita y escuelo. Ah, mira, se murió esta actriz de los cuarentas. Mira nomás. Se murió Salina Fernández la semana pasada. Sí, no me acordaba del nombre, pero era esa persona. Que también estuvo con Jordi. Claro, estuvo con Jordi en Masterchef, ¿no? Ah, sí, en el Chef Maestro. Pero sí, pues, a ver, esto tiene toda la cara de la pelea que traen internamente el Zuckerberg y el Elon Musk que estaban a punto de hacer un Alfredo Adame, Carlos Trejo hace como... Eso estaría más interesante. Híjole, y me estás dando ahí una pauta para movernos de tema. No sé qué prefieras. Dale, dale, dale. Porque no creo que haya como más... No haya más hilo que jalarle a este Thread. Sigan al Monquiquicuqui en Threads. Sigan a David Missy ahí en Threads. Ahí nada más, póngale la notificación de que en el momento en el que Gorras pise esa madre, ya que la aplicación le dé follow. Según yo, no se puede, pero estaría chido. De nada por la idea. Elon Musk, besos. Esta batalla, esta batalla entre estos... Sí, perdón, perdón. ¡Eso es lo mismo! Bueno, entre esta batalla de estos dos millonarios, también en la semana tuvimos otro tipo de pelea. Vas a decir, híjole, ya sé por dónde vas. También de esas peleas que encabronan. Yo, de hecho, aquí va a haber mucha arena, porque en la semana medios deportivos, medios de videojuegos, medios de noticias internacionales se hermanaron para protestar en contra de la victoria robada a la influencer y streamer Rivers, que yo conocí por primera vez esta semana. No sabía que existía, pero es importante y muy grande. Y ahí es donde yo digo, híjole, ya me estaba basándole, ¿dónde? ¿Qué, qué, qué? Estaba cocinando, viendo la... ¿Qué perro coraje? Y no lo digo por la robada del triunfo. Se me hace un perro coraje que el tipo de medios que lo hicieron noticia, lo hicieran noticia. Porque al Chile eso no es una noticia. Eso no es contenido, señores. El contenido está aquí, en Fenomenoide. No es contenido. Quizás nos tengamos que ir a partir la madre a España. Ibai aquí, nosotros nos ponemos en forma. Javi, Javi. A Javi yo creo que estaría día uno partiéndose la madre con alguien. Con Germán. Me cae como la Rivers. Me cae muy bien la Rivers, porque es como bien vato. Fue feo, feo. O sea, sí le faltó mucho defender. Y ya como yéndonos un poquito, debió de haber ganado. Y a pesar de que estaba muy hacia adelante y no estaba defendiendo nada y se tragaba los puños que daba la otra. Y le daba más puños a la otra. Pues sí estuvo como pactado entre cierta forma que ella perdiera la primera, porque peleó dos veces ese día. Sí, sí. Esa fue su primera, la que perdió. Amurant. Amurant. Sí, la que perdió fue esa. Amurant canceló tres días antes del evento. Ajá. Y estaba contra una fulana que no conozco, que se llama Mayichi. Y pues se quedó sin contrincante. Contrincante. Mira qué bueno que tenías el dato. Yo traía puro coraje de señor, ¿eh? De ese señor gritándole a una nube, pero tú traías datos. Este, sí. Y todavía ayer me aventé en medio stream de la Rivers, justamente porque se puso a platicar que cuando... Ah, no, el día que se me fue la luz. Fue el muñeco, pues. Así en las cobijas, así tapado y así. Sí, viendo. No, me puse a jugar a Tirso. Todos los caminos llevan a Tirso. Como buen pantallo, me puse el stream de la Rivers. Estaba contando que en cuanto escuchó que Amurant se había pandeado, le escribió a Ibai, le mató, estaba en stream y que le dijo, no, pues sí, sí, peleó dos veces. Y pues ya se pactó. O sea, sí, estaban como muy... Así son los norteños, un chemorra de arguilla. Sí. Agarramos a vergasos dos veces. Saludos, doctor. Te amo. Saludos, doctor. Te amamos. Sí estaban como muy dudosos porque se fue a lesionar, le fue a pasar algo, pero pues al final el día peleó dos veces y la segunda, pues se la le dieron. Que también, iba emperrada, iba como buena norteña a los puños, se tragó puños, le metió puños a la otra y pues... Porque era, o sea, iban un poquito con reglas olímpicas, ¿no? Era más como meter el golpe bien, que eso daba puntos. No tanto el que hiciera más. Tenía que hacer el golpe conciso. Ah, ok. Sí, yo también vi muchos videos como de que haciendo conteos, así como, vamos a contar los golpes reales que metió esta morra para ver si si neta se merecía que le quitaran la victoria o no. De todos modos, yo estaba muy enojado con ese evento, la verdad. O sea, es que ver a ESPN, a La Jornada, al Universal, poniendo, y es que la nota no era, streamer hacen un show de boxeo amateur, este, y esto fue lo que pasó. No, 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 ya era un, el mismo encabezado que suelen ponerle a las peleas de Canelo, etc, etc, como de, le robaron el campeonato y no sé qué. Estaba traspasado a este pedo, y es como de, es que no son atletas, no son profesionales, no son boxeadoras, no son, este, no son deportistas, se subieron a pelearse a la callejera. Canelo está en el show y no me di cuenta. ¿También dijo lo mismo? Y Canelo fue de los primeros que se quejó. Pero, o sea, mira, en cierto modo tienes razón, pero en el otro no. Porque justamente la gente que se dedica al stream está teniendo más apertura y más visibilizar ciertas cosas como esto. No sé a qué verga se redica Ibai, pero el güey, ya van tres años que junta más de tres millones de gente viendo la velada. Yo me enteré apenas este año, o sea, me enteré de Ari, pero meses después de que peleó. No me enteré en el momento. Pero ahora esta morra levantó, ¿eh? Ari peleó mejor. Siento que Ari peleó mejor. Es que ve, traes el dato. Yo venía aquí, yo que venía aquí esperando así como dos señores peleándose por la generación Z. Ahora me siento terriblemente anciano, muchas gracias. Ahí te dejo en tu show, pagas un resumen de la velada. Tengo mi lado anciano que justamente coincide contigo porque es gente no preparada que se va a aventar. Y no preparada entre comillas porque este año al menos sí se pusieron a compartir cómo se preparaban con entrenadores físicamente, etc. Para, no sé si sacó un documento para que se vea que no nada más está subiendo a gente a agarrarse a los puños a un ring. Este, ya menos tienen una preparación mínima. Pero sí, sí entiendo. Qué medio sí, ¿no? Porque la idea ni siquiera es original. El pedo es más inglés parlante, anglo. Oye, pues es Logan Paul otra vez. Este show ama a Logan Paul. O sea, la idea es un simil de lo que hace Logan Paul. Aquí hubiera amado ver esto, Javi. Pero ya ves, querías ir al cine a ver Indiana Jones. Oye, aparte, seguramente fue a ver los teletubbies contra Tom la máquina. Sí. Pero sí, o sea, te entiendo el disgusto, pero creo que es hacia donde se está moviendo la comunicación. Sí, pues obviamente también son, este, pues son shows que el mecanismo que lo hace girar, pues obviamente es el morbo. Es ver a tu streamer favorito sacado de su contexto completamente de su zona de confort y ponerlo a hacer algo que nunca te imaginabas, que es ponerse a los putazos con alguien más. A lo salvaje, ¿no? O sea, hemos visto a los de Game Rumps, pelearse. O sea, ese güey es uno gordito. Y es que lo ves y es como de no mames, qué triste. No, no está bien. Yo lo vi, es como de es que güey, es la tristeza. Es que está así como pachón. O sea, el vato se ve que es suave, que es pura ternura. Y lo ves así como de güey, no, no quiero que le peguen, güey. No sé si también los de Trash Taste, o sea, los que yo medio ubico por Javi, por Abby y demás, también han hecho esas cosas. Yo lo que lo más que he visto son de los Raka Raka. ¿De ellos? Unos australianos, creo. ¿También se subieron a pelear? ¿También se subieron a pelear? No, pero esos güeyes son, esos güeyes son como de lucha extrema. No sé si a eso se dedica. Pero tienen a un personaje que es Ronald McDonald's y se agarra, o sea, se sube arriba y se agarra con brazos, con brazos, y ya, se avientan contra mesas en fuego. Pues obviamente esos güeyes sí saben hacer eso, entonces, pues sí está más denso, pero pues esos güeyes se dedican a ser más extremos. Como los hermanos Hardy. Es muy diferente agarrar y ver a la gente. Como los hermanos Hardy. Y sí es muy diferente agarrar y ver al Fernanfloo agarrarse contra quién sabe quién. Sí, no. Ese güey yo solo lo conocía por el rap. ¿Cuántos rounds aguantan estas gentes? Pues son tres. O sea, en sí, olímpicamente son diez. Es que ve desde ahí. Porque pues obviamente no tiene una condición. Es que no es show, ni siquiera es show. Ahí ves a nada, ves a puro mocoso y a gorras. Viste el estadio. Viste el estadio. Big Leaps y bueno, había tomas del estadio y estaba atiborrado. O sea, en neta es pagar por ir a ver cinco minutos de... Es que también el Ibai ha creado como una industria del show muy grande en España, que nace en España, pero que sí ha abarcado como todo... Todos los... Ajá. Con todo eso también de la... ¿Premier League se llama? Kings League. Premier League sí es deporte. Kings League es esta otra mamada. Que es como jugar este... Crash Bash de fútbol. Es como un fútbol siete. Pero sí, 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 sí. Son jugadores. O sea, estuvo el Chícharo. Creo que estuvo el Oribe. Estuvieron, hay varios que... Pues cuando invitó al Chícharo Ibai, el pinche Chícharo se puso a chillar. O sea, ya ni cuando lo convocaban a la selección Es que sí, que cagadamente ahora el dinero está en estas esferas Y el poder que regularmente se rigen por reglas súper infantiles O sea, nadie creería que ya no son trajeados los que dictan Quién pelea con quién y en Las Vegas Y que se mueva mucha droga No, ahora son güeyes en sus casas en un computador Tomando naranjada, a lo mejor gorditos, a lo mejor muy flacos Con unas computadoras mamalonas Ellos son los que están dictando qué se está consumiendo Y ni siquiera sé si eso lo pasaron por tele O eran madres que eran en Twitch Solo fue Twitch O sea, la tirada de Ibai es superar su récord cada año en Twitch Este año fueron 4.3 millones de visualizaciones Más las que ustedes están viendo Pero pues ve el alcance que tiene Que también tenemos que empezar a entender Que quizás esos trajes y todo el paradigma De cómo se llamaban los negocios Pues va migrando hacia lo que vamos a hacer nosotros Y obviamente gente más joven O sea, gente como Las Rivers Gente como Ibai no pasa de los 30 Entonces realmente pues ahí está el futuro de los medios Nos gusta o no Por eso me metí a Twitch desde ahorita Por si las Flies dirían Por si las Flies No querías decir tu edad y la acabas de dar a anotar Pero sí, o sea, justamente el estadio Desconozco ahorita qué estadio fue Pero ese estadio va a ser usado para la final de la Kings League Creo que es la próxima semana o en agosto Esa madre como para tener un poquito más de profundidad Para nuestros ancianos seguidores viewers Es, Ibai es como el dueño de uno de estos equipos ¿No? El este Piqué es otro ¿No? Que son como los dueños de los equipos Y cada uno convoca a sus jugadores Porque allá también está Ari y su gente ¿No? Rivers, está Mariana Estaba Ay güey el otro güey Se me fue Quackity Ajá Ese no lo sigo Pero Mariana y a Rivers los topo bastante bien Quackity Y ahí esos güeyes eran los dueños de los equipos Los Pues sí, los presidentes de los equipos Y ya de ahí pues se repartían Desconozco todos los demás Obviamente hay gente de Iberoamérica Hay gente de Latinoamérica Y pues Está como el roster de Del coso Del coso de la cosa Y pues es eso Se meten a llevar un fútbol 7 Donde de repente hay lanzallamas Alguien avienta el caparazón rojo Este De repente lo congelan Y se hace más lento Es Mario Strikers Sí Así me lo imagino También nunca he visto Un partido de eso Pero así me lo imagino Tampoco lo he visto Si suena chido Que tengas ese Pues como esa lana Y la puedas emplear De esa forma O sea yo creo que Ahorita yo Ya viéndolo desde un lado Menos viejo Gruñón Si yo tuviera ese alcance Y esos recursos Pues yo creo que también Me aventaría una locada Así En el estadio azteca Este En la Plaza de Turos Uy en la Arena México Una carrera de botargas Otra vez Sí Con pura Y invitas a Jordi Sí Que él sea el juez Uy No mames No mames Hay que empujar Este son el show Tiene que empezar a generar dinero No para que nos armemos Un Unas compus mamá No 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 Para empezar a Ver qué puedo con Esa carrera de botargas La velada del año 1 México Carrera de botargas Qué bueno que nada más nos ven Sin personas Este Si alguien con lana Nos está viendo Contáctenos Tenemos este Más ideas Chingonas Ideas Pero sí O sea yo creo que Después de evangelizarte En la velada del año Si es a donde va Todo este pedo Sí Sí no O sea No es algo que me haya vibrado Te digo desde el momento En el que empezaron a Popearme esas noticias Y de que conozco ya Esta semana Conocí día 1 Esta es mi primer semana Que sé Que en el mundo que yo habito Habita una persona Que es streamer Y se llama Rivers Y este No se llama Mareo Se llama Rivera Ah mira Se llama Marea Marea Bueno es un buen marketing Soy un chido Rivers Este Es la primera semana Que sé que existe Que le hicieron Chanchullo Que peleó dos veces Que hasta las chivas El twitter de las chivas Este Estamos contigo Rivers Y yo Hijo de su puta madre Jueguen cabrones Jueguen Y tú que no ves Futbol Futbol Es si no Imagínate si si O sea Es que vuelvo a lo mismo O sea en realidad Me enojó Ver Es que Y en la semana También lo platiqué Con Patricio Porque regularmente Patricio y Torero Son las personas más Espiritualmente longevas Que conozco O sea ellos Son de Este Leer periódico Este Hacer carnes asadas Con Nada más Los fines de semana Porque si Este De ver la televisión Abierta De ver Noticieros Y este Justamente Les escribí Y fue como de Amigos Por primera vez Les traigo un tema En el que creo Que los tres Vamos a estar Muy de acuerdo Y este Y se los plantea Si es que este pedo O sea No son peleadores Y están aquí Haciéndole al ridículo Nada más Son tres pinches rounds Porque obviamente No te aguantan Uno completo Dicen que según Se entrenan Con Julio César Chávez Ese cabrón Ya hasta está retirado Que les puede enseñar Así tirando Todo el odio Del señor Gritándole a una nube Y este Y en efecto En efecto Ahí sí Sí tuve buen quorum Y fue como de Sí no mames Pinches morras Ni siquiera pelearon No sé qué Bla 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 Y todo este show Porque no nada más Son peleas femeninas O sea Son peleas de streamers ¿No? Pero como que Sí lo acotan Que niños contra niños Niñas contra niñas Estuvo tan pesada Esa pelea Que ni siquiera sé Quien más estuvo En la pinche velada O si nada más Duró esas tres peleas Esos tres rounds Su pinche Estuvo Germán Estuvo Kostu Estuvo Fandam Flo Estuvo Mayichi Rivers La otra Rivers Española Fernan Flo Que hace siglos No sube nada A redes Y Germán Creo que también Que ya no hace nada El año que entra Sí vemos allá Fede Lobo Ese güey No hace eso Músico Este Fernan Flo Germán No sé No sé Pero tenía bandas ¿No? No sé Tampoco O sea Yo creo que También fui Siempre fui Muy renuente Al contenido De youtubers Nunca vi Nada de eso Yo siempre como que Consumí cosas Ajá O sea Pero de videojuegos Estoy haciendo Lo que consumo Y cagadamente La gente de videojuegos O de tecnología Nunca es tan Este Nunca se vuelve tan O sea Como que siempre Se queda como En nicho Y este Es que la cosa Digo menos Este Menos este güey Este Fede Lobo ¿No? O sea Más que nada Videojuegos Hablando Como de tema No sé No sé Ni siquiera Podría redondearte Esa idea Y no quiero Meter la pata Entonces ya Todo está A la mano Sí Pero pues eso O sea Como Whatever Tomorrow En su inicio Yo no lo veía Yo veía Nada más como Material aislado Este Pues a lo mejor Al Este Yayo Gutiérrez Lo veía un poquito más Este Pero de ahí en fuera Pues fue consumir Atomics Este Ya después de ahí De cualquier relación Ya después de ahí Pues a Todos los Todo lo que engendró Atomics Pues los proyectos alternos De cada gente De ahí Pero no Nunca Nunca fui Como Seguir Este Youtubers Y también El material De De ahora Streamers En realidad En Twitch Yo sigo nada más A los amigos Que hicimos En la pandemia Cuando hacíamos Mucho Twitch Ajá Pero de ahí en fuera A Muraz A este A Ari A esta A esta Nueva Morra A los otros Vatos A Ibai Y bla 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 Nunca los he visto O sea Al streamer Más grande Y popular Que sigo En Twitch Se llama Tomate Y lo ven como 200 500 personas Es chileno Es buena onda Una vez nos hizo Una raya Pero De ahí en fuera Tomate Creo con doble T Fíjate A tu círculo Cercano También hay que ver Que desde fuera De ese círculo Pues realmente Twitch está tomando Un gran Foco En lo que es El consumo Hoy en día Nunca hubiera esperado Que externar Eso en el Ceno Show Me iba a hacer Me iba a abrir Una ventana De vejez O sea Yo ya no tengo Con cara Para decirle A Patricio y a Torero Que son los señores De De esta relación Estoy Estoy más Metido en el barco De lo que creí No Y yo también O sea Que los conozcan No me decime De que No puedo Comulgar Con lo que hacen No sé Ahorita yo ya te veo Super joven Yo te veo así Con la piel Super lisa Este Gracias Pero Ahora Yo no como Lo que hacen No aguanto Mucho Sus streams Si acaso O sea Igual Yo consumo Muchos streams De De videojuegos O sea Maximilian Es el que más consumo Y a ustedes Ándale Los lunes A nosotros O cuando está Mario Ah No puedo decir A nosotros Todavía Pero O sea Que estos güeyes Viendo Sus partidos O cantando O Haciendo cualquier otra cosa Pues no No logro No logro No logro Conectar No termino De aventarme Un stream De tres horas Cuatro horas De estos güeyes Prefiero ver Al Fedelobo Jugar tumble pop O a Javier Intentar abrir Un sobre de cartas Con una mano Y no poder Claro Pero Estás pensando Esa es la línea De consumo Ajá Ya de ahí En fuera Pues sí Te digo O sea Creo que hay una Burbuja muy grande Ahí Afuera Que está Esperando Ser explotada En todos lados O sea El estadio Fue el estadio Metropolitano De Madrid Del Civitas O sea Es un estadio De máxima Categoría De la UEFA Verga A su desmadre La verdad Tiene O sea ¿Cuánto el güey ¿Cuánto el güey No está facturando Como Shakira Para rentarlo Dos veces En menos de Medio año Sí Para eventos Que igual Y pueden parecernos A nosotros Una pendejada Pero las nuevas generaciones Los están Agarrando Igual y estaría bueno Ver cuál es la reacción De los hijos De los sobrinos Este Con respecto A estas cosas Si lo consumen Si 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 los conocen O algo Sí Si es cierto Ahorita todavía no O sea Todavía están como En la época De consumir Como contenido De YouTube Animado Musical Pero quién sabe Ahí es donde Tengo una ventana Para saber Qué es lo que se viene Voy a escucharlos Atentamente Yo tengo Disculpame Yo tengo Un sobrino Que ve Mr. Beast Y el güey Seguramente No sabe ni hablar Seguramente No ma Es que ese güey Sí es bien adictivo Yo también Bueno Es que estaba haciendo yo Un análisis De qué veo Y Empecé a ver Hace Pero también Porque me lo empezaron A aventar En In My Face O sea Yo son cosas Que no busco Por iniciativa propia Este Mr. Beast Y Shark Tank Soy Soy adicto No puedo decirte Que soy fan Porque no me tatuarían Nada de ellos Y Y así Y en una plática A lo mejor profesional Ocultaría Mi fanatismo Por esas cosas Lo más que se pueda Pero Cada vez que Se me atraviesa Un video De Shark Tank O de Mr. Beast Sí lo veo Encerramos a 100 personas De todas las edades Para ver Quién aguanta Más encerrados Y es como A ver Perdón Perdón Es puro Como yo viendo A las 12 De la noche Como les dejan Los granos A la gente Híjole Eso sí no puedo Eso sí me da Un hueco Pero a alguien le gusta Horas Puedo estar horas Viendo esto Yo sí lo veo Pero O sea Es asco Pero sí lo termino De ver Y es bueno También al que Al que sirvió Como de A ese sí Como de forma Este En modo fan Un poquito Mad Hunter Te digo Al contenido De videojuegos Que Se engendró Post Atomics Este ¿Qué más? Pues a lo mejor Las reseñas De este ¿Cómo se llama Este señor? Creo que te me trabaste Voy a seguir Este Hablando Yo solito Se te fue la luz Porque está lloviendo Ahí estás Creo ¿Sí estás? Sí, ya Sí, ahí estás No 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 Que a Kristoff También lo veo Mucho Ah, sí Al Matt Hunter De un tiempo Para que le he empezado A perder Como el gusto A sus críticas Antes me gustaba Mucho Porque si era Como muy Enfático En lo que no Estaba bien Sí Pero ahorita Ya Todo es La misma Línea Medio Machocéntrica De sus críticas ¿No? Pero pues todavía Sigues recuperando Ahí lo que te sirve Y lo que no Pues no O sea Yo regularmente Pues si veo Como el lado Rosa De la crítica Con Ibarreche Por ejemplo Que siempre es como De hablar de lo bueno Y si no me gusta No la vi Y el lado Oscuro Del tema O sea Es como el diablo Y el El ángel Y el diablo ¿No? Este es como De un criterio Para saber Que está bien O bueno Para tomar Como referencias Que está chido Pero fíjate Que o sea Si es fastidioso Entrar a una crítica Y que lo primero Que haga es Quejarse De la agenda Como que sin mucha base O de que a los A los vatos Los hicieron Puntos Nada más porque No sé Por X o Y razón En la película Y el fulano Lo primero que hace Son cinco minutos De despotrecar de eso Y de repente Ya empieza a entrar Entonces como que A veces Si los veo Si trato de verlos En cuanto me No todo No todo Bueno Lo que me interesa Sí Pero De repente Empieza a decir Esas cosas Y es como Ya vas a empezar Y lo dejo Y en otro momento En el que ya esté Como de más humor Para escuchar Su rant Lo escucho Pero Sí ha sido difícil Como esa canción Que pues está en todo Su derecho De hacer el contenido Como ese güey quiera Pero había O hay El güey tuvo Hay unos broncas En pandemia Un fulano Que era memento Del cine Y ese güey Me gustaban mucho Sus críticas De psicólogo El güey Y si era como Muy enfático En qué funcionaba En qué no En este Pues sí En eso Y entonces Pues de ahí Tomabas como base Para saber Ah pues la veo No la veo O ahora la voy a ver Y voy a hacer Mi propio criterio Porque pues eso es algo Que creo que estamos perdiendo A Dayo también Lo veo Reliciosamente ¿A quién? A Dayo Gran señor De eso El que veía Era el plano de juegos El plano de juego Es nuestro Dayo El mexicano Sí El de gris El de gris Sí me dejó Así como de Un menudito En la garganta Sí Es que también O sea Sí Lo bueno es que también Son como dos polos De la misma moneda Porque el nuestro El plano de juego Sí es como más Este Como más romántico Vamos a hablar Como hasta poéticamente Te voy a enamorar Hablando de estas cosas Y Dayo es más como Javi Como habla Javi ¿No? Que es este Como más sarcástico Un poquito más Este Pues como más crudo A lo mejor Más directo También una crítica Un poco más dura Es como Sí te voy a aplaudir Pero también te voy a Abuchar Lo que hagas mal Y sin tanta Bueno Sin tanto romanticismo Su teatralidad O comedia Va más por el lado Sí un poco más Este Inapropiada ¿No? Esa es la parte chida Sí Creo que también Yo de un tiempo Para acá He estado consumiendo Como más esa Cosa inapropiada Porque pues de repente Así como que No quiero que me lecciones Mientras me quiero reír No quiero decir Que de repente Vaya a salir Y patear perritos Solo porque estoy viendo O X o Y contenidos Entonces pues también Está chido Como de repente Escuchar el lado oscuro De las pendejadas Que me tiene que decir Sí Nada es tan azul Y rosa En esta vida Pues bueno La conclusión es De que qué bueno Que sí peleó La Revers Dice este Gorras Que sí le robaron La victoria Pero que al parecer Estaba pactado Este Que conectó Buenos golpes O sea Me vino Y me cayó el hocico Y pues felicidad La Revers El Xenomeno Tienes tu casa Te gustes Porque aparte Es el crush De el nada más ¿Ah sí? Bueno sí No me sorprendió La verdad Yo balconeándolo Sí Ya no lo voy a invitar Porque se fresea Pero También aquí está Tu casa Este Nada más De Revers Nada más De Revers Pero sí Lo que sí Lo que Lo que sí no es Ya al parecer De nadie Y Que perdió Toda motivación Para seguir adelante Con su Forma de hacer las cosas Es el estudio Que hizo Volum Te enteraste que Después de que Su juego Después de ese flop Después de ese flop Es mi Sí No es eso Sí No Pero Ya 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 Sí No Que ya cerraron Su división de videojuegos Y que se van a dedicar A sus otras vertientes Pero ya Ese fue su último juego Que estaban desarrollando Otro juego Con la Con la licencia Del señor de los anillos Y cancellation No hay manera Pero como una Una mala Este Un mal producto Puede sepultar Los sueños Y esperanzas De Todo De toda una empresa Eso está bien cabrón Además Qué tan mal Tuvo que haber salido Esta cosa Salió muy mal O sea No lo jugué Pero los Streams y videos Que vi de esa cosa Sí se veía terrible Yo insisto Si quieren que juguemos Estas porquerías Suscríbanse Este Aceptamos donaciones En Ko-fi Todo eso va a ser Destinado para La carrera de Botargas Y para jugar Gollum Este Pero especialmente Para las carreras de Botargas Sí Sí Esa es prioridad Prioridad 1 Pero fíjate que O sea Tiene bastantes jueguitos Pero se ve que son Móviles O sea Todos eran Eran para PC Y se enfocaban más Como a puzzles O sea Como que su tirada Era Juegos de PC Con Enfoque En los Rompecabezas Y este fue su primer juego Donde dijeron Pues vamos a tirar la casa Por la ventana Vamos a aventarnos Un 3D Del Señor de los Anillos Que ahí está cabrón Porque también no es como Que vamos a echarnos Un Nuestro primer juego Ajá Exacto La licencia yo creo que Ahí se los comió Porque yo creo que Al tener la licencia Sí hubo terceros Que les exigieron salir En tiempo Y forma Bueno en tiempo Porque en forma No salieron Y no Pobre Pobre Squad Hay precedente De que somos O sea Somos más Juiciosos Que la gente De Salem Allá por los 800 No creo que esté Chido O sea No está chido Entregar algo De mala calidad Llámese Cyberpunk Llámese Nomad Sky Llámese Volume Pero pues también debe O sea Mala suerte Para los de The Dalek Porque pues no existe Una segunda oportunidad Para ellos Porque pues También históricamente Se demuestra Que las segundas Oportunidades Le han dado buena Recepción A Cyberpunk Que a pesar de que Está chatito todavía Es jugable Y obviamente Anomans Sky Hay gente que lo jugó Ya ahora que Que tiene como más Robusta la interfaz Que estaban prometiendo Pero aún así No está chido O sea Por más exigencia Que haya Creo que no es También existe Un Empuje Del lado de la audiencia De es que Ya quiero el juego Yo ya quiero el juego Yo ya quiero el juego Lo mismo pasó Con este Con Spider-Verse En cuanto terminó La película Nadie ya tiene La paciencia Para esperar Otra parte Que te deje Totalmente Con un cliffhanger Ya esperaban Así Ya quiero Lo quiero maratonear Ahorita mismo Ya está Netflix Entiendo la sensación Porque pues ahí tenemos A Patricio Que si salió molesto Pero Pero no mames Patricio aguántate Ya es el año Que entra Sí No hay manera En la que nosotros Podamos decir Ay es que antes El Imperio Contra Ataca Te dejó con Luke Yo soy tu padre Este Tres años Cuatro años Lo que quieras Porque la forma De consumir Ha cambiado O sea Te sale una serie Y te la tragas En una sentada En Netflix Y pues Es algo que En lo personal A mí no me gusta Yo trato de Yo Ajá Yo me armo Mis Schedules De programación Y si sale el miércoles Lo veo el miércoles En la noche O el jueves En la mañana Y así me lo voy Dosificando Pero nunca me he visto A menos de que realmente Me interese Nunca me he visto Una serie En una sentada Sí Yo creo que Cyber Fue la última Que vimos así Puedo asumir Pero es que también Eso ni se sentía Yo sí A mí me costó trabajo Está densa O sea Es visualmente Hermosa Musicalmente Hermosa Pero si es una serie Que tienes que estar Como viendo Con más Mesura Mesura Con más Cabilación Con más vacilación Sí Entonces pues También Este Pues creo que Creo que Esa Esa Prontitud Con la que creamos Las cosas Le pasó factura A los chavos De Gollum Que sí es un muy mal juego O sea No hay manera En la que podamos Defenderlo Pero sí se ve Mal O sea Tiene dinámicas De Crash Tiene Que no están mal Las dinámicas De Crash Pero pues creo que También el gráfico Le terminó de jugar Sí Que se buguea demasiado De que el mono De repente Se estira el modelo Hace el Tipo Usa cada rato O sea Cosas que No En cuanto a Fue No cazan Y se caen Sí Que bueno Es que Te digo O sea La licencia Ahí jugó En contra Porque si hubieran Hecho ese mismo juego Y lo van parchando Poco a poco Y la gente Empieza a hablar De él Yo creo que Otra sería la historia Pero por ejemplo Vuelvo a A Pokémon Un poco De que también Sufría un poco De estos bugs Este Como imperdonables Pero pues a ellos Se les perdonó Y vendió un chingo Y pues no parcharon Ya nunca el juego O sea Como lo jugamos Así sigue estando Al día de hoy De que cuando Te teracristalizas Online Desaparecen Todos tus amigos Y de repente Tú haces tu show Y ya cuando estás Teracristalizado Popeas otra vez Y tus amigos igual Y a veces Tiene transparencia Y a veces No tiene transparencia Y sí No es un desmadre Pokémon Creo que también Pero es eso O sea Ahí este Era una O sea Ahí construyeron Ese fanatismo Por la gente Por años Y pues ellos Agarraron un juego Muy Una temática Muy pesada Para que saliera mal ¿No? O sea Es lo mismo Que le fue Más o menos Siento que le fue Como a la serie Que estaban tan Comprometidos Con la franquicia Del Señor de los Anillos Que cuando salió Y empezaron a quitarle Ponerle cosas A Lore Que también Puta Si Si hay cosas En Star Wars Que no le gustan Al fandom Yo creo que Señor de los Anillos También tiene un fandom Que es como de No En los libros Así no es Que no mames No me metas Tu cosas Progresa aquí Y en parte Tienen razón O sea Si quieres Este Mostrar una obra Literaria De hace muchos años Pues obviamente No va a tener No va a tener Estas cosas Que a lo mejor Hoy en día Si hay O sea Se enojaban mucho Por el elfo De color O este O por la misma Galadriel Pero ahorita Ahí está Un poquito La escritura Pero fíjate Que esta semana También uno De nuestros Creadores de contenidos Favoritos Para citar En fenomenoide Este Tuvo ahí Su encontrón Con el hatmonter Hablando del coleccionismo Y hablamos De nuestro Rosarín Evo Rosarín Si me lo chuté Y le pregunta El hatmonter El monter Este Porque no vamos A pagarle pensiones Al hatmonter No Le pregunta Que como ve Lo del coleccionismo Hacia lo vintage Y que se ve Chistoso Como termina el wey Porque Rosarín Le dice Como wey Es que Ahorita Ya no vemos Hacia adelante Y justo Lo he traído Rumeando Toda la semana Porque si es cierto O sea Consumimos Y guardamos Cosas viejas Y quizás recientes Con la esperanza De que haya un futuro Que no estamos viendo Y eso nos da Como paz mental Y nos da chance Como para seguir Pero pues también Eso se refleja En ese tipo de cosas Pero se me hace Muy chistoso Como termina el Madhunter Porque dice Si ya ven El coleccionismo es chido Y metámosle más A lo vintage Cuando el Rosarín dijo No es que debería De haber un futuro Debería De haber un futuro Y justo lo citaba Porque Y no enseñó nada vintage Este Rosarín Y se imaginó Se imaginó mucho A tu mame Por el tema De los papos Que enseñó Que tenía su chenzo Ahí arriba De unos libros O sea Un híbrido O sea Un híbrido raro Entre Javi y tú Y fue como Mira Si tuvieran Un híbrido Uff Chanchito perrito Si tuviéramos Un hijo Javier Y yo sería Diego Rosarín Sí Definitivamente O ya lo tuvieron Y es él Y no lo han reconocido No lo reconocemos No Y creo que Que es Ay wey Creo que es valiosa Esa anotación Porque pues Realmente sí Y a pesar De que hay Como mucha obra Literaria Que se adapta Hoy en día Sí hay una crisis Relativamente Grande En la creatividad En la que no podemos Generar nuevos personajes O nuevas historias Con estos temas Hacia adelante Tenemos que tomar A la sirenita E introducírselo A los cómics De Marvel E introducírselo No podemos crear Un superhéroe Hacia adelante O sea No hay la capacidad De ver Hacia adelante Con este tipo De narrativa Ahí está Invincible Sí Puede ser Pero fíjate Que también Ese está Como dentro De una camada En la que Le quitamos La esperanza Al superhombre Fue como De ese wey Un día nos la va a cruzar Está Optimán Está Homelander Está Superman En Injustice O sea Pertenece A una camada En la que Le perdemos La esperanza Al que era Nuestro emblema De lealtad Y justicia Es que el futuro Toda la narrativa Actual Es super Descorazonadora O sea Hoy en día Sí De hecho Ya no ves Contenido Que sea como Este Pues colorido Que sea muy Disney Y últimamente Lo que es muy Disney Ya nos da como Escozor O sea Ahorita igual El mismo Disney Queriendonos vender Su película Esta de Wish Es como de Bebe Donde está Loero Por ejemplo En ese aspecto ¿Tú qué viste Elemental? No le he visto Nos mentiste Pero sí la voy a ver Bueno yo creo Yo creo que sí Ya la vi Pero todavía no quiero Hablar de ella Ahorita Ah ok 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 La que vi La que vi En estos días Fue la de Asteroid City De Wes Anderson Pues la verdad Fui un poco puteado A verla Entonces como que Se me bajaron Los switches En unas ocasiones Está pesada Tiene una Tiene un pacing Muy este Muy contemplativo Sus películas Siempre son muy bonitas O sea De que ya ves Un fotograma Y dices Esto es de Este cabrón Y todo lo tiene Todos esos colores Como muy plasticosos Todo que se ve como muy artificial Pero muy decorado Este Pero sí siento que También Está cayendo Y es que es lo que te digo Yo no No vi todo el video De este Kristoff Que habló al respecto Lo vi Nada más como Dura como 15 minutos Vi como 3 minutos Y después me puse a trabajar Y ya Fue mi día Y ya no lo acabé de ver Pero empezó hablando Como del tema De que ya es más estilo Sobre sustancia Y también era lo que Me estaba dando la impresión Un poquito al principio Que estaba viendo la película Que era como de Vamos a empezar Con una Con una toma simétrica Y es como Obvio O sea Y de que ya empiezas a ver Como más esta tendencia Que volvió meme TikTok De un día Como Wes Anderson Y es como de Mira estoy viendo una película Como Wes Anderson Pero ahora sí Es de Wes Anderson La historia también Un poco rebuscada Que es como una especie Como de Inception Que es como de La obra De una película Que está narrada Desde el ojo Del escritor Y al final Rompe la cuarta pared No sé También a mí me costó Un poquito Me costaría hablar De la película Y también me costaría Recomendarla Porque sí se me hizo Muy rara O sea también saliendo De la película Le comentaba a David Que siento como que Su punto más alto En cuanto a recepción Del público masivo Sí fue Hotel Budapest Porque es como Más ágil Como que si eres nuevo En cuanto a su estética Pues es una película Que te introduce muy bien A todo lo que es Wes Anderson Este La trama es Hasta cierto punto Ligera Entretenida Un poquito más lineal Y como que después De ahí en adelante Dijo Ahora voy a experimentar Con esto de No lineal Más experimental Más mi rollo Más este Pues como de Interpretativo Este Y sí es sabido Las últimas no las he visto Más que Asteroid City Pero sí he sabido Que las últimas También han tenido Como esa recepción Como de que Híjole Estuvo rara Yo la única que Tengo como muy Dentro de mí Es la de la isla De los perros Ah esa peliculón Pero no es tan reciente Si ya tiene sus años Pero fue después De Hotel ¿No? Sí Esa sí estuvo brutal Peliculón Pero pues sí Esta última Este Te digo Muy bonita Sí No sé si Si la vería Otra vez Yo creo Si la vería De nuevo Porque tampoco Es tan larga Yo lo que tenía miedo Es de que todos Estos directores De películas De culto Ya tienen Esa terrible manía De hacer películas De tres horas y pico O sea Yo tengo miedo De la de Oppenheimer De que seguramente Si es larga Yo no le tengo Mucha fe a Nolan No es malo Sí Yo sí Yo ahí sí Soy muy Yo ahí sí Son muy fan girl Fan boy Me antoja mucho Este Oppenheimer Exception me gustó mucho Pero realmente Yo fui muy sesgado Por el hecho de que Iba con la idea de paprika Y perfect Este Entonces como que Me gustó Pero no fue como de Ah eres un genio Sí no Yo también sé que él Tiene sus bemoles Pero en cuanto a historia Personal Como que ha hecho cosas Que me han impresionado Tiene Tiene muy buena visión Como director O sea las de Batman Por más Hypeadas que estén Son buenas Excepto a la última Pero son buenas Porque aparte la última Tiene la muerte De Thalias Bull Que fue como Maggie Gyllenhaal Con cero ganas Del mundo Muriendo Sí Ah 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 Sí No Este Pero el güey es bueno Y realmente Oppenheimer Se ve Se ve Se ve Digo Lo que se me hace raro Es que estén tratando A Einstein Como si fuera un pinche Abenche Sí 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 Digo Ahí también aplica un poquito Esto del estilo Sobre la sustancia Porque en la película Esta de Tenet También es una Turbo fumar Y quien diga Que la vio la primera vez Y le agarró el pedo Es el snob Más grande del mundo Porque es una madre Que a huevo Tienes que ver Mínimo dos veces Si eres muy Este Iluminado Porque la misma película Así lo dicta ¿No? O sea hasta Más o menos El final de la película Entiendes Cuál es el mame General de la peli Y entiendes Por qué hay estos temas Del reversa Y no sé qué Entonces viéndola una vez De este Recontextualizas Varias escenas Que terminan teniendo Otro significado O de un significado Más completo Que te hacen entender La película Más A profundidad Pero pues también Vuelvo a lo mismo Es una película Como de tres perras horas O sea ¿En qué planeta ¿Crees que yo me voy a sentar Seis horas A entender tu obra? ¿Por qué es eso? Entender la obra De ese cabrón La puedes ver una vez En el mismo día Vela hoy Y la ves después Dos semanas después Que al pobre le tocó La pandemia Que él tenía muchas esperanzas De que la gente La fuera a ver en IMAX Y con el mejor sonido Del planeta Y terminaron viéndole En su celular Hoy en día Ya la reestrenan A diestra y siniestra Cuando quieran Para romperle La taquilla Titánico Avengers Hace rato que decías Justamente De que ahora todo Tiene que ser más rápido Porque la gente Pierde el interés Eso le pasó a Avatar Yo siento Bueno que no Olvídalo Olvídalo Porque juntó igual Un chingo de lana Estaba hablando De mi microcosmos No pero también También perdió O sea A pesar de que hizo mucha lana Sí perdió como El interés De que Las secuelas Tienen que ir Inmediatamente después O sea Mucha gente Sí no la vio Por el hecho de Ah no mames Salió 500 años después Salió como 6 7 años después Más No tengo el dato Pero sí Más de 5 Sí Sí entonces Sí también Ahí hay como Ese delay En el que la gente Empieza a perder Como el interés Pero eso no dicta Que en la taquilla Le vaya mal Hay gente que la ve Una, dos veces Tres veces Siete veces Pero pues también Ahí hace parche De la gente Que no fue a verla Pero pues obviamente James Cameron También tiene mucho Renombre Como para decir Ah no mames No la voy a ver Jaime Cameron Aparte Ese güey dicta Como las siguientes Tendencias En el cine O sea Sea bueno Sea malo El güey es como Como un paso Es como el George Lucas Es un paso En la técnica Del cine Más que nada Hacia los efectos También me puse Un poquito Al día Con Secret Invasion Ah Marihuanos Marihuanos Pero está buena O sea creo que Lastimosamente Otra vez O sea Si no gusta Le va a pasar factura A Loandor Sí El hecho de que La gente está fastidiada De los superhéroes Pero en contenido En actuaciones Está bueno Este último capítulo Sí me tenía como Al filo del asiento Entre las discusiones De Mendelssohn Que aparte a Ben Mendelssohn Le tengo un cariño Quién sabe por qué Este Que parece Amlo Desplayate ¿Por qué? No tenías pleca Ah bueno Sí Le tengo como Cariño a Ben Mendelssohn Este Porque es Es buen actor El güey Es como muy Sodobrio Y muy Campechano Cuando se necesita Pero todas Las discusiones Que tuvieron En el coche En los restaurantes Fury y él Fueron como De huevos Así se siente Tenso el ambiente Y si te genera Como esta intriga Espiosa En la que El güey Tiene que ganar Su confianza otra vez O confiar O saber Que es la única Persona en la que Puede confiar Como que Como que le da Cierta capa De interés A la serie Pues ya después Viene todo Lo que es Los güey No se están Dentando el corazón Siento que hay Dos muertes Que no son Muertes Ojalá Pero Están Dentando el corazón Y están Jalando Están de gatillo Fácil La diestra Y siniestra Pues también Lo primero Que me sorprendió En la serie Es de que Si hay Desmembramientos Y disparo A quemar Ropa Y no que lo escondan Porque En Winter Soldier La escena Que es la Más fuerte Que es la De los escudazos Está Ultrasensurada Y este O sea Si es fuerte Pero de que Si la hubiera Producido Samuel L. Jackson Si hubiera dicho No Si dice que se ve El putazo Y siento que Esta serie Se está Yendo más Por ese lado Y digo Yo creo que También un poco Apostando por el lado De integrar Este tipo de narrativas Más adultas Al MSU O sea De que si tengas Baby Avengers Pero que también tengas El Deadpool 3 Que se supone Que está haciendo Y que si no es Sangriento Y no es crudo Y no es GOR Y no es Clasificación R El mundo Va a arder Ahí si Tienen una Ahí hay una Obligación ya Que tienen que cumplir Y ¿Cuál es la necesidad? Pero sí No hay necesidad Pero pues sí La gente lo va a pedir O sea De que si no se lo dan Va a arder Trabajar A ver Qué tal le va Ya vamos a la mitad Y la mitad Va prometedora Sí No se ha caído Lo que de que sí En las últimas series Sí es como Bueno no Es que She-Hulk Sí me gustó Ahí soy controversial Pero She-Hulk me gustó Excepto el final Ajá De verdad Tiene como buenas Buen discurso O sea Buen contenido Y aparte Tatiana Maslany Es súper carismática Sí Sí Y no se me hizo Nada progre Por más que lo diga La raza No se me hizo Nada progre Oye es que Hablar de progre O sea progre En sentido así Como de que Ay mira Y tengo a mi amigo Asiático Para que veas Que sí me gustan Los asiáticos O sea para mí Eso es ser como El progre culero De las series Y las películas O sea como que Sí se sienta Que lo metieron Ahí nada más Con calzador Y en esta serie No siento que pasa Sí siento que Sí hay esa inclusión Pero siento que Está puesta De forma en la que Si tú no te cuestionas Que estén ahí No tiene por qué cerrar Sí No Ya pues funciona Justamente en su contexto Y se han sacado No tienes por qué Verle tres tres al gato Sí Me tocó a mí Tener al alma Ay no Ya me encontré Tengo miedo Del día en que Me salga la alarma Sísmica En pleno show Y yo corra Como Y te tengas que levantar Y se vuelva canon Que grabas el show En calzón En Winniepoo Ajá En Winniepoo Me tenía que vestir Para salir Al área de De que me va a caer Un árbol Sí porque la cámara No tiene como el micrófono De que le pegas Y se mutea La cámara Si tienes que ir al botón Y Sí Sí aparte creo que aquí No tiene shortcut Con el teclado ¿Verdad? Este Pero sin Reflexiones De viejos Viejos Sí no Es que aparte no sé Por qué traigo como Tan presente El que va a temblar Pero no entremos Más conspiranóicos No lo decretes amigo No Pero pues también No sé Esta semana A mí se me acabaron Todos los shows Que veía Se me acabó Todo el anime Que estaba consumiendo Se acabó Bueno no esta semana Ya tiene un par Que Demon Slayer acabó Que acabó Yigokuraku Yigokuraku Cómo una semana después Oshinoko También ya acabó La misma semana De Demon Slayer Acabó Mahone Hero Y pues ya hay un montón De nuevos animes Que más que nada Son pinches isekais Hay el que nos podría decir Qué onda es Javier Pero pues ya sabe Se va al cine A quién sabe qué A ver Indiana Jones Dice Transformers Ya de ahí sacan taquilla De Javi No pero este Indiana Jones Nunca me dio No me dieron ganas De verla Porque no soy Seguidor de la Yo vi Indiana Jones Porque a mi papá Le gustaba mucho Indiana Jones Y sí me la llegué a chutar Me daba mucho miedo La del templo perdido Cuando le sacaba El corazón Este Y Y soy fan De Phoebe Waller Bridges Bridge Sí Porque hay dos Hay dos Phoebies Con casi el mismo nombre Poebe Pero la que actúa Poebe La que actúa Y está bien O sea creo que Peca un poquito De nostálgica Porque tiene todos Estos elementos De casualidad Que ayudan Al protagonista Tiene a Phoebe Que es como La sucesora espiritual De esto Tratan de cerrarla De una manera Como muy Pasar la batuta Que fue algo Que pasó con James Bond Que a él Se dieron un cierre Tajante Y aquí se lo tratan De dar a Indiana Pero no lo dejan Y creo que También está chido Que al final Se quede como Con una vida tranquila Pero en general Está buena O sea creo que Ir a ver una película De Indiana Jones Es Ir Esperando cualquier cosa Si vieron La calavera de cristal Saben a lo que me refiero Porque en cualquier momento Un pinche alguien Te va a saltar De cualquier lado Entonces tienes que ir Como con esa Predisposición A que va a pasar Cualquier mamada En cualquier momento Aparte sale Mads Mikkelsen Yo no me acordaba Ni sabía que iba a salir Mads Mikkelsen Y yo estaba extasiado Es cine Es cine Lo vi Fue como de cine Y sí Estuvo buena Yo sí recomendaría Ir a ver Indiana Jones Ahí está Digo yo no la voy a ver Porque no he visto ninguna O sea de que Cuando estuvieron en el 5 Nada más era como Ah mira Han Solo No tienes que ver Absolutamente nada Creo que eso es Un gran acierto De parte de esta peli No tienes que saber Nada De Indiana De Lore De Indiana Jones Te lo platican ahí No es necesario O sea si hay Hay unos hints Que tienen que dar Para el desarrollo De Indiana Pero En general No hay nada De callbacks Hacia otras Este Películas Entonces es completamente Disfrutable Es completamente Disfrutable Por ella misma Cool Pues a ver A ver que A ver que pasa Cool 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 A ver que pasa En el futuro Cuando esté en Disney Plus Yo creo Es que se viene Se viene una marabunta De pelis Que quiero ver Que pues Quién sabe si me da chance No he visto Elemental Bueno probablemente Ya la vi Pero no Había querido hablar de ella Este Pero se viene Bárbara Este Open Bárbara Open Tortugas 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 Ninja Las tartarugas La de Nickelodeon A ver que tal Porque también viene Apostando a este tipo De animación Más experimental Más frescoide Para ver Y se ve Es muy entretenido Aparte Ahí tiene mano De Seth Rogen Viene Viene pisando callos Porque nos cambiaron A la Abril O'Neill Entonces Mucha gente Va a sentir Escozor Escozor Ahí me da Completamente igual La neta O sea Eso de que te cambien De color O de forma O de nacionalidad Un personaje La verdad es que Ahorita ya Si la película Está chida Pues que bien Ajá O sea Yo cuando fui a ver Sirena Pues la vi Con ese Con esa apertura O sea En ningún momento Vi colores Yo nada más fui a ver A sus ojos Y funciona O sea Es que en el momento En el que Es lo que también Platico mucho con Abby De que con estas cosas De la inclusión Te das cuenta De que la bronca Es la raza humana O sea En el momento En el que Se va a declarar El éxito De la inclusión Cuando la gente Deje de notar Que hay una Supuesta inclusión O sea Ahorita lo notamos Porque se nos hace raro Ver gente De otras razas Se nos hace raro Ver gente De otras Orientaciones sexuales Se nos hace raro Ver todas estas cosas Entonces cuando lo ponen En mi producto Entonces yo digo Que es inclusión Porque en realidad Lo que está En realidad está pasando Es que lo estoy viendo raro Y es eso O sea El día en el que Te pongan un personaje Con X, Y o Z Características Y no te detengas Ni un solo segundo A pensar ¿Por qué esa persona Es de tal nacionalidad? Etcétera, etcétera Esa vía Esa vía Ya triunfó La inclusión Eso acaba de pasar Y nadie se dio cuenta ¿Con qué? ¿Con Spidey? Sí, Jessica Drew No es negra Originalmente Ajá Jessica Drew Es caucásica Y la cambiaron De etnia Y realmente funcionó Porque el personaje Funcionaba Y estaba bien Y nadie salió A decir nada No sé Si porque no les importaba Jessica Drew O qué Pues es que yo creo Que lastimosamente Si tiene que ver Con personajes Un poco más menores O sea No hubiera sido lo mismo De que si de repente Te hubieran cambiado A Spider-Wen Por alguien de otro color O de otra nacionalidad Que ahí sí te hubiera brincado Todo el mundo Era extasiado Por la bandera De Protect Trans Kids Que está en su cuarto Y ya tienen Head canons De que bueno Stacy es trans Es raro O sea Creo que Spider-Man lo hizo bien Pero es raro Porque realmente Lo que dice Es el hecho De que haya Personajes incidentales O protagonistas De cualquier color Y sabor Debería de ser natural Para que no se sienta raro Y la gente No esté chillando Pero si no Permitimos esto Porque pues Si es el personaje principal O es el personaje secundario Y el que está ahí Y si es secundario No importa Y si es principal No importa Creo que ahí es donde Está esta disonancia Y no podemos hacer El paso tan orgánico Como se debería Pero pues es un terreno Escabroso Y complicado En el que Podemos meternos O no podemos meternos Pero creo que no vamos A poder cambiar Tantas cabezas Si no Pues también Pues también la serie Esta de Que también ya va A estrenar Su cuarta Y última temporada La de Sex Education Creo que también Es una serie Que se le podría Considerar progre Pero que lo hace Muy bien O sea Te mete situaciones Que canónicamente En nuestro universo 616 Estarían como Mal vistas O cuestionadas Pero la serie Te las plantea Como que pues así Es el día a día De estas personas Y si a ellos Les vale 3 hectáreas De verga A ti también Te debería de valer verga Y te deberías De interesar En otros temas Que está tocando La serie Y no en estas otras Que seguramente Te estás cuestionando Pero no deberías De estarte cuestionando Como el hecho De que el protagonista Su mejor amigo Pues es homosexual Y este Y que ven películas Juntos Que este Pues que son mejores amigos En realidad Y que no hay Ningún tema ahí Oscuro En eso O sea Es como en cualquier otra serie De que protagonista Tiene a su mejor amigo Nada más de que aquí A lo mejor Te detienes tanto Y decir Pero su mejor amigo Entonces le gustan los niños O sea Esa parte es la que La serie te está tratando De invitar A que dejes de lado Y que te centres En lo de fondo Que es la amistad Entre dos personas Es bien difícil Sí Sí, sí Es complicado O sea Fíjate que Donde más Donde menos se ve Y he visto Que están empezando A ser como Opininos Es en el anime Sí Es que no manches El Japón Es un único lugar Del planeta Donde puedes ser Donde puedes ser Verdaderamente Barbie Ser lo que quieras ser No Y deja eso O sea En Yigokuraku Se toman como Como la libertad De no nada más Utilizar a la La personaje Como la waifu Sí O sea Así le dan A más profundidad Y hasta hay diálogos En el que En el que Hacen notar Porque soy mujer Crees que ya Nada más Estoy enamorándome Del protagonista O sea No lo dicen así Pero lo estoy Lo estoy citando Lo estoy Parafraseando Ajá Y se ve Que están haciendo Como los pininos En el que también Ya le están dando A pesar de que Siguen súper sexualizadas Le están dando Un chance De tener más profundidad A un personaje femenino Que está chido Claro Sí Pero si Japón Es un terreno Completamente Diferente E inexplorado Para ese tipo De temas Puede ser Lo que quiera ser Pues de los Secais que está saliendo Salió el de No me acuerdo Cómo se llama Pero es un fulano Que revive En una máquina De Uff De explora Han mandado Mucho contenido Este Ahorita de hecho Tengo videos pendientes En la conversación Que no he visto Porque hoy tuve Un día muy ajetreado Pero Dije Es que ya Solamente O sea Ya me veo Regresando De allá Con por lo menos Un llaverito De una Vending machine Con ojos kawaii Y además está chido Porque no son los primeros Que lo hicieron Los primeros Que hicieron Muy humana Una vending machine Fue Astral Chain Juegazo Que de eso Seguro Javi Tampoco se acuerda Aquí voy a dejar Un espacio Para que escriba A Javier le llegó Astral Chain Y lo puso en su Dijo Esto es gaming Y ya Va en la parte De esto es gaming Tiene dos partes Juegos feos Ahí está Este Supercampeones Deadloop Y acá Y acá Es gaming Dicen Pero te voy a poner acá Javi Esta es una invitación abierta Que juegues en Strip Astral Chain Son 20 horas 25 Ya si lo quieres platinar Ya son unas 100 horas No te mueras No te mueras Porque me quedo solo En el show Va a morir un segundo Mientras muere Mientras muere gorras Bueno No va a morir Va a morir Pero va a renacer Como el ave fénix Este Pues bueno Ya nada regresando Le preguntamos Si él quería Hablar de algún tema Y después Nos vamos a ¿El gómez? No sé ¿Tú traes algo? Ay wey Me dio hipo Maldita Su silbato Pero Tienen animes Esta semana No lo van a dejar Animes De julio Que son relativamente Importantes Es el de la Jujutsu Kaisen ¿No? Se estrenó Se estrenó la segunda temporada De Jujutsu Kaisen Se estrena Renacido Como una Máquina Descendedora Y ahora ¿Cómo se dice? Wonder en español Super Mario Wonder ¡Woo! ¡Ah Jesús Cristo! Dios santo Esto es como Cuando Borres Embriagó En el capítulo Creo que fue De Charles Manson Y nadie lo perdonaba Por estar impando Ah También una vez Nos pasó Que Le dio El hip En un gaming Pero no me acuerdo De qué fue Aquí Mario Nos va a comentar En qué video fue Así es como Me voy a dar cuenta De que los muchachos Vieron el show Claro Este Se estrena Se estrena La segunda temporada De Jujutsu Kaisen Se estrena Renacido Como una Máquina Expendedora Y ahora Vagoso Por un Calabozo ¿Wonder es como Vagancia? Ajá Como Sí O sea El pan Wonder Es el pan Vago Wonder Wonder Es Maravilla Super Mario Maravilla Es entonces Mario Maravilla Y se estrena Uno Que tiene que ver Con fantasmas Pero esta pinche lista Tiene imágenes Y no lo encuentro Pero se ve interesante Y el otro Que es como Interesantoso Es el de un gato Que se llama El maestro gato Está deprimido Otra vez Hoy Y es un gato gigante Que vive con una morra Entonces probablemente También esté bueno de ver Y se estrena Bleach La segunda parte De las Thousand years Blood War La separación No sé Se estrena en Star Plus El 8 de julio Entonces ahí tienen Su lista para ver Mira que hermoso Para sacarle jugo Al Star Plus Que lo tengo más Entelarañado Que nada Yo ahí le voy a agregar De que Netflix Le agregó Otra tandita De episodios A One Piece Que ahí es la plataforma En donde lo estoy viendo Porque ahí empecé a verlo Y ahí seguí viéndolo Lo estoy viendo Justamente en español Para poder hacer Otras actividades Siento que es de esas series Que puedes dejar Un poquito Este En segundo plano De vez en cuando Para hacer otras cosas Y seguir escuchando La trama Este Ya ahorita van como En el 300 y pico 380 O sea tampoco son tantos Porque yo esperaba Llegar ya al 400 Este yo creo que Pues ya con eso Se están preparando Para la Para la serie Que no mames La serie también Pinta como de que Va a ser Un tremendo O sea va por todo Por todo el éxito O por todo el fracaso Pero no se va a quedar En medio Esa serie no puede Quedarse en medio Ya está Ya tiene un pacto Con el diablo Muy fuerte De Luffy Le dio el sombrero De paja El hijo Cuídalo por mí Y nosotros Como pinches agrios De mierda Lo vamos a hacer Cacar pobre Porque no podemos Soportar que El pinche La caricatura No se va a ver Como La imagen Del Mary No se va a ver Como la pinche Caricatura Porque obviamente No vivimos En una caricatura Es que yo Yo de entrada Por eso siento Que esta madre Ni siquiera Le tenían que No era necesario Hacerle un live action Pero ok No son necesarias En live action Ajá Pero ok Ya se lo van a hacer Pues ahora Ojalá que salga bien A mí lo que me da Como relativa Emoción Tristeza Es que los chavitos Que son Nami Zoro Sanji Rufi Y Usopp Están muy emocionados Es que eso es lo que da miedo Porque la gente Si lo está haciendo Con corazón O sea en esta serie Se ve que le están metiendo corazón Por lo menos la gente Que está actuando Que creo que Oda También está Como Como que dando el visto bueno De las cosas De que lo que Él vio Ya lo aprobó Digo también Yo no puedo decir Que Oda Tenga El mejor ojo Para un live action De un anime Y yo creo que para él El hecho de que le hagan Un producto de ese Calibre Y que le llegue Un cheque Del tamaño De un De un país Ese calibre Ajá Es como de puta Vesto serio Vesto serio También hay que entrar Al punto de que Los live actions En Japón Son Exagerados No sé si tenga que ver Con la tradición Del teatro kabuki Y todos los tipos De teatro que tienen Que son como más Expresivos Y como esas voces Muy Ya sabes De serie No Ajá Exactamente Que son como mucho más absurdos Los live actions Los live actions También son así O sea Hay miles de live actions Que están mal Desde nuestra estética occidental Y desde nuestra Desde nuestro consumo occidental Como Death Note Full Metal Alchemist Mosaic Ahí este Comentaban La semana pasada Que los buenos Son los Vienen de dramas Como Voice over flowers Ahora en high school No buta No produce Y todos estos Son como más de escuela Y menos De poderes Mágicos Increíbles Es que cuando son poderes Ahí se meten en camisa De once varas Sí Entonces Sí es entendible Que cosas como Que el fulano Que se estira Porque es de chicle Y el tiburón Un hombre Que también se come Una fruta del diablo Pues está Bastante A Usopp le nerfearon La nariz Por ejemplo A Usopp le nerfearon Las cejas Pues es que Por eso te digo Que está bonito En caricatura Porque ahí se ve Se ve cute Es como mucho Del diseño Del personaje Hay que darle La dimensión Que merece a las cosas Y consumirlas Con esa dimensión Por ejemplo Si hacen algo De Zelda Yo lo veo más En animado Que en live action Si te lo hacen En live action Con Tom Holland Pues sí lo voy a ver Pero de mala Pero pues por eso Nos siguen haciendo Esas cosas Muchacho Muchacho Este Pues vayamos A los comentarios Y Deseemosle a esta gente Un feliz lunes Sí Como Aska Desea felices jueves Te va a tocar Leernos Porque yo no Yo no puedo Hacer esa labor Porque si no Me glitcheo Puedes llenar El de there En lo que abro el video Claro que sí Porque Este Les vamos a pedir Que se suscriban Que le den like Que comenten Que compartan Eso debía haber sido Al principio Pero esto Lo hacemos siempre Al final Porque valoramos A los que se quedan Y este Y estos son Los comentarios De esta semana Dax dice Cuando el mismo equipo Revela que el Ceno Show Es pura improvisación Claramente Puedes decirnos Un lugar Una profesión Y No sé Un sexo Ese moped Es lo mejor Luego vengo yo Y digo Regresa como Paumo León Arturo Solano Cámara Mario Yo le atoro tu Xbox Te ofrezco un cartón De caguamas Y me estoy arriesgando Y David dice Y se está arriesgando Doble chequeado Arturo Solano Arturo Solano Dice Cuando quieran Me aviento la anécdota De mi peda ácida Con Rubén Moya Si lo vamos a traer Para que la cuente Porque si está muy Chida Todo ese Ese Título De Isekai Me llamó la atención Cuando quieran Me aviento la anécdota De mi peda ácida Con Rubén Moya Ese es su título De un anime mexicano El que Arturo renació Como Rubén Moya De las más grandes Figuras del doblaje Que se nos fue Siempre recordaré Los buenos momentos Moya con afro Mientras suena De fondo Good times Si necesitamos Luego Arturo Solano Otra vez Chale Yo estoy viendo La de Paco Culpo a los senos Que no me han rolado La clave De Crunchyroll Posdata De Paco Está mejor Y confirmo La serie De capítulos De conspiranoicos En Convoy ¿Ese es de Paco? Si Pero muy buenos También La serie De la narcosatánica Está heavy Está muy buena También hay un Documental de Convoy Audio documental Y está muy chido Porque tiene nexos Ahí con Paula Durantes Cuando la narcosatánica Estuvo en Acatitla En el penal de mujeres Se conoce a Paula Durantes Que es la Edicante Que Trabajaba con Paco Y que usaba Un de chivo expatorio Luego dice Si también Yo me muero Por ganas de ver El show Que Regresando un poquito A Cristó Lo aplaudió Es que está muy bien hecho Y aparte ¿Sabes cuál es? Como El core De esto ¿Cómo haces De un evento Trágico Una cortina De humo? Sí Porque Tiene que Tienen muchos Tintes políticos Todo este cotorreo O sea Yo creo que es Más o menos Del calibre de Colosio Y que estaba viendo Que si juntaron ahí Es el endgame mexicano ¿No? Porque está Cárdenas Está Cárdenas O sea El hecho de que Este Cárdenas El dueño de Azteca El de Televisa Ya es algo Salinas Pliego Está Benito Castro Salía a decir No Yo traía mi coca A mí no me daba nada Paco Pero pues así Sí está bueno En el show Recuérdame ahorita Que terminemos Pasarte las claves Luego dice Arturo Solano Ya no jugué Zelda Esta noche Arturo Solano Dice Pues sí Se me antojó Versiccet Wars Y ya se la saben Se nos corta Es mejor Guiño guiño Me salté uno Que dice Coincido con el Monkey Tecutli Emilia Bebe Clark Es muy mala actriz Pero Y cito Está rica Así queda igual Levanta la Arturo Solano Yo si veo los intros Siempre y cuando Estén chidos Me parece que Game of Thrones Fue de las series Que puso Natsion Después en el tema De intros Que hace rato Platicábamos de Los anillos del poder Que también llegó Heavy Con un intro Que se estaba haciendo En acero forjado Y pues la serie No levantó Pero el intro Estaba muy Y es que de hecho La serie Es buena Pero se toma Demasiadas libertades Creativas Que están Raras No digo que estén mal Pero como que A mí no terminan De De convencerme Sí Sí pasa Pero a mí me gustó Igual creo que En Casa del Dragón Y Anillos del Poder Tuvieron una pelea Bastante interesante Casa no la vi Ajá La Casa del Dragón Bueno La Casa del Dragón No la vi Porque yo tengo Castigada Esa franquicia Por el dolor Que me hicieron Pasar Con Game of Thrones Al final era lógico Pero bueno Se subió carrereado Pero no vamos a entrar En esa discusión Y por último Abigail Caudillo Ja 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 Ese chiste El yacul Lactobacilo Es tu buen Ja 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 David dice Y habla A nuestros abogados Y viene con una demanda De derechos de autor Saludos a Era de Fran De Fran Evia Fran Evia Máximo respeto Al ingeniero Lobo de Food Salud 3 Salud 3 Y esos fueron Todos los comentarios De esta semana En el Ceno Show Ya nada más Para cerrar Quería hacerte Una mini entrevista ¿Cómo te fue En Twitch Esta semana? Estás Andando del baño Dari Ja 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 Te espero Te espero Mientras les cuento Es complicado Para mí Hablar al aire O sea Yo puedo Llenar el espacio Del jueves Sin pedos Jugando una hora Gritándole A los pendejos Que me meten Que ahí Tengo Muy malas expresiones No le dije Mandril A DJ Por ser DJ A todos Les digo Mandril Entonces Disculpen Híjole Y así Fue el último stream De Xenomenoide En Twitch Este Pero bien O sea Bien Bastante entretenido O sea Yo estaba jugando Si se me dificulta mucho Sí Hablar Mientras juego Pero algo Que me ayuda O sea Nunca voy a tener Una infraestructura Para levantar Un stream Como el de ustedes A mí lo que me ayuda Es la integración Del play Con Twitch Y está bien buena onda Que los mensajes Te salen ahí Ajá Estar jugando Y te salen los mensajitos Sí Pues por eso también En Playstation Vendía aparte Su cámara Para que ya fuera Un 360 Ah mira Esa no me la sabía Hay una cámara De Playstation Para conectar Al Playstation Para que tengas Ahí tu stream Pero obviamente No está tan customizable Como los que lo hacen En PC Pero está chido O sea Yo me metí a ver Un poquito El refrito Y sí Fueron a saludarte Varios Saludos A Magol A Este A Calliope A Belvar A todos los sacaste de onda Y eso está bonito A Bicho Al inicio estuvo Ah también estuvo Bicho Al inicio estuvo Kate Estuvimos hablando De hijos Sí Qué pedo Así se puso muy intenso Pues ya Ahí está amigos Hay todavía contenido En Twitch En la morada Probablemente los clubes Estén jugando Street Fighter En lo que O los días que sean O sea también La realidad es Que el Twitch Ahorita ya es Anarquía pura Sí es cierto Se me olvidó decir Que esta semana No Pero el 24 Llega Rashid A Street Fighter El primer DLC Street Fighter 6 ¿Y qué tal va la campaña? Ay qué flojera Yo sí quiero jugarlo Por eso Pero Este Tengo todavía pendiente El final de Sonic Frontier En el Play Cuando lo acabe Ya lo saco La Frisbee Fum Y ya meto ahí Meto ahí Street Fighter Zelda se va a quedar ahí Un rato De hecho ya me llegó Celeste Para el Switch Y pues Voy a aplicar Una Javieriña Un buen rato Ahí de De ahorita ¿Celeste? Aunque ¿Cuál es la Javieriña? Pues de que Tú vas en juegos Que son gaming Gaming Ajá Y tengo Oldboy Ah Qué bonito También Es gaming Ajá Pero sí Se lo había tocado Y voy a regresar A Dacy De Japón Con Wonder Con Mario RPG Que todos salen Como en la temporada Pikmin 1 y 2 3 y 4 Why not Y todos se van a ir A la parte Tú eres gaming En lo que sigues Jugando Zelda Sí Yo creo que voy a seguir Jugando Zelda Fuera de Koto Pues nos vamos En el siguiente Xeno Show Donde Tal vez Solo tal vez Gracias Tengamos Tengamos Vórum Ajá Nos tuvimos Estuvo sabroso Gracias por haber disfrutado Este Xeno Show Slash Eh Pubcast Se sintió Revival Ajá Pubcast Revival Ahora en video Ahora en video Este Y sin un iPod Ahora 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 en Technicolor En Technicolor En el horoscopio Sí Vámonos a cagar Esta vengo Xeno Show